Buenas noches y bienvenidas a la madera Noemi. Es para nosotros un gusto poder escucharla con la ponencia, La Mujer y las Geociencias de Protección Civil. Les doy la palabra. Hola, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Y pues antes que nada quisiera agradecer a todos los organizadores por esta invitación. Y también quisiera extender este agradecimiento a todos los asistentes por prestarme un poquito de su tiempo. Para escuchar algunos aspectos sobre la trayectoria de la mujer dentro del ámbito educativo, laboral. Y por supuesto para expresarles unos pocos de los aspectos que he vivido en las geosciencias dentro de Protección Civil. Bueno, pues para arrancar esta plática tocaré de forma muy general algunos aspectos que fueron punta de lanza para nosotros las mujeres en la actualidad. Pero para esto tenemos que diferenciar muy bien entre el sexo y el género. El sexo nos dice que es una condición biológica que se transmite genéticamente durante el acto de procreación. Y el bebé o la persona resultante de este acto se puede dividir entre macho y hembra. Y esta condición es inmodificable. Bueno, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Puesto que ahorita ya los avances tecnológicos de la medicina ya están muy avanzadas. Entonces, algunos de estos aspectos sí se pueden modificar debido a salud o en este caso a la petición de la persona. El otro aspecto que tenemos que tener muy claro es el género. Pero esta es una construcción cultural y social que se transmite socialmente. Y debido a estas diferencias biológicas se han constituido los términos masculino y femenino. Debido a esta desigualdad cada uno ha realizado roles. Entonces, no estamos todavía muy lejos de esta realidad. Todavía algunos de nosotros, nuestros papás estaban muy enfocados en cada uno de su rol. Por ejemplo, el papá era el que proveía todo lo material para el bienestar de su hogar. Mientras que nuestras mamás se dedicaban a velar por la salud, por el bienestar de sus hijos y por el orden de nuestro hogar. Y pues este cambio de roles ha estado evolucionando a través de los años. Ya ahorita he visto muchas parejas jóvenes que ya han cambiado automáticamente de roles. Mientras que la mujer trabaja, el hombre es el que se encarga de la crianza y del cuidado del hogar. Mientras que la mujer trabaja, el hombre es el que se encarga de la crianza. Disculpen, ¿se me pueden asesorar? ¿Por qué no se cambia la siguiente diapositiva? No sé si por ahí me puedan decir qué es lo que le tengo que mover. ¿Por qué no cambia? Por ahí sí, sí están. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla y después editarlo nuevamente, doctora, por favor? A ver. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. Y pues para generalizar esta pequeña plática sobre la cultura y la socialización y la diferencia entre sexos, es muy importante que hoy en día tengamos en conciencia que todas estas leyes, constituciones y todo lo que ya nosotras las mujeres en la actualidad podemos gozar, se le debemos el mayor crédito a las mujeres, puesto que ellas han tenido la fuerza, la perseverancia y la lucha contra el gobierno y contra la sociedad, ¿no? También hay que brindarle un poquito de crédito a los gobiernos. Bueno, de algunos países todavía como que estamos muy lejos, ¿no? Pero la misma constitución de algunos países marcan entre sus fracciones los valores, las actividades, las actitudes, perdón, las habilidades, las conductas para que lleven en paz y en armonía a una vida social. Entonces, las mujeres por ahí como que tuvieron muy buen asesoramiento y pues por ahí empezaron sus primeras luchas, ¿no? Hoy en día gozamos, les quise poner algunos ejemplos nada más, de algunas leyes que ya nos protegen en el ambiente familiar y laboral. Todavía nos falta mucho. Bueno, día con día estas leyes han estado modificándose por medio también del cambio social que hemos vivido, ¿no? Pero pues, sí les quiero marcar que hay que tenerle el porcentaje del crédito a los dos personajes principales, ¿no? Que son las mujeres y el gobierno. Y bueno, una de las ideas muy difíciles o posiblemente imposibles de irradicar son los prejuicios. Estas ideas, perdón por la palabra, pero son ideas huecas que tanto como hombres y mujeres tienen, o si no es el caso, todos en algún momento las hemos tenido, si no levanten la mano o que callen para siempre, ¿no? Pero estos prejuicios han ido, si escarbamos desde la edad media o desde antes, siempre, siempre han existido. Entonces son muy, muy difíciles que desaparezcan estos prejuicios. Pero también hay que tener en cuenta que todas estas ideas huecas que en algún momento todos hemos tenido, también hay momentos de inmadurez, hay momentos de chistes machistas, de presunción de lo que sea, de cualquier aspecto que en este momento nos, o en ese momento a nosotros nos están afectando. Hemos juzgado a la mujer, hemos sido víctima de todos estos prejuicios, hoy en día todavía se maneja mucho. Y pues ahorita lo que va siendo el machismo y la misoginia, ya estas personas ya creo que, si nos vamos ya para la psicología un poquito más adentro, pues ya son como que personas un poquito más dañadas que afectan seriamente a la mujer, ¿no? Ya llegando al acoso laboral y sexual, donde ya hay mujeres donde han dejado de trabajar, donde hay mujeres que han tenido conflictos serios en la familia, donde desgraciadamente han, este, ya habido delitos, ¿no? En este caso el acoso, los asesinatos, y lamentablemente también han habido situaciones de suicidio. Rápidamente les doy un ejemplo, ¿no? Si ven a una mujer que se viste de manera un poquito escotada, un poquito apretada, o sea, todo trabajo tiene una etiqueta, pero pues de una falda que me gustó, ok, me la pongo y está un poquito ajustada, ¿no? ¿Qué es lo que empiezan a decir? Tanto como hombres y mujeres, les vuelvo a repetir, cuidadito con ella, ¿eh? Porque ella segurito viene a ligarse al jefe, pero al contrario, si hay mujeres que se dicen muy recatadas, que les dicen mojidatas. Entonces, este, son centros de burla, y pues es como que una cadenita, un efecto dominó, ¿no? Primero es una idea, primero se basa a una broma, después se basa a un chisme, y después en el ambiente laboral se sabe todo, y si no se sabe con exactitud, pues ahí le van sumando, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, la religión, la situación materna, como les acabo de decir, la forma de vestir, la forma de expresarse. Si hay mujeres que nos expresamos de una forma un poco más firmes, ¿qué nos dicen, no? Eres una igualada, eres una vulgar, ¿quién sabe de qué familia haya salido? Y pues obviamente afecta, ¿no? Pero si hablamos con mucho respeto de usted y mucha propiedad, ¿qué les dicen? Son unas mujeres superhipócritas. Entonces, así nos podemos ir a esta diapositiva horas y horas diciendo este tipo de ideas, y a lo mejor muchas mujeres que nos están escuchando, no las han vivido todas, o las han vivido algunas, o en este momento están viviendo una que no está aquí presente en esta lista, ¿no? Pero pues en fin, es una de las ideas que en mi parecer, muy particular, creo que es imposible de erradicar, ¿no? Prejuicios es igual a falta de respeto, simplemente es eso, y pues con eso quiero dejar esta plantilla, puesto que sí es un tema de mucho debate, y pues nos vamos a salir un poquito de nuestro tema central, ¿sale? Bueno, la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Hoy en día gozamos de muchas leyes que afortunadamente nos proporcionan una igualdad de género y una igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Si es una realidad, nos falta demasiado. Pero ya podemos gozar prácticamente de un trato igualitario, de un reconocimiento, y eso a veces, de una corresponsabilidad en proyectos, de una igualdad de horarios, y eso también a veces, y una conciliación de vida, ¿no? De que si tienes hijos, pues ya te permiten faltar algunas horas para acudir a algún evento de tus hijos en la escuela, o si está enfermo, etcétera, ¿no? Pero, en base a mi experiencia laboral que he tenido, los factores, las características que están marcadas en asterisco, de una u otra forma las he vivido. Afortunadamente, hasta ahí han quedado y pues hay que seguir adelante, ¿no? Aquí en esta tabla les marco algunos datos generales de lo que hoy, en el 2019, 2020, se está viviendo. y pues tenemos que la mujer, pues el tiempo de trabajo en la casa es del 66%, ¿no? Prácticamente. Seamos casadas, seamos solteras, ¿no? Siempre tenemos una responsabilidad en la casa. El tiempo de trabajo laboral le dedicamos un 30%, aproximadamente unas 59 horas a la semana, mientras que los hombres le dedican al trabajo unas 53 horas. Respecto al salario, el salario, hay mujeres que aceptan menos del 84% de un salario del hombre en un puesto similar o igual y eso por la flexibilidad que les pueden dar para poder faltar a causa de alguna circunstancia de su hogar, ¿no? Solamente el 16% de todas las mujeres que hemos laborado pueden llegar a un puesto como líderes o como coordinadoras. Y pues ahorita el tema de moda es el COVID. Desgraciadamente a todos nos ha afectado por igual, tanto profesionistas, comerciantes, en cualquier ámbito económico, pero solamente la pérdida formal del trabajo de la mujer ha sido el 11.20%. Y bueno, ya aquí nos estamos acercando ya más a nuestro tema central, Quise tomar algunos datos sociales para que vean la trayectoria que han vivido nuestras, pues ahora sí nuestras mujeres, ¿no? me voy para la Edad Media. La Edad Media, como todos sabemos, fue un episodio muy oscuro para tanto hombres y mujeres, la sociedad la tenía sumamente castigada, más a las mujeres, por cierto. La Edad Media surgió a partir del siglo 5 hasta el siglo 16. La educación solamente estaba impartida por los monasterios. Entre las materias que se daban era gramática, el cristianismo, no podía faltar, la astronomía, ¿no? Esta educación solamente tenían acceso los niños, adultos y las mujeres, pero solamente los que tenían un rango de nobleza, ¿no? Un título de nobleza o de realeza. Pero en el siglo 7, el emperador de los romanos Carlo Magno y rey de los francos, él formó tres clases de escuelas generalmente. La primera escuela y creo que la que benefició mucho para su reino y desgraciadamente solo para su territorio fueron las escuelas del pueblo. Aquí estas escuelas estuvieron construidas dentro del palacio y cualquier persona, niño, adulto y mujer podían asistir si tenían alguna posibilidad, ¿no? Como nosotros sabemos, la Edad Media fue un evento de la sociedad, de la humanidad muy castigado. era un periodo interminable de guerras, de enfermedades, de hambrunas y pues la mayoría de las personas lo último que querían era una educación, ¿no? porque no tenían tiempo de todos los programas que había en ese entonces, ¿no? La segunda escuela que él paralelamente constituyó fueron las escuelas superiores, donde aquí ya empezó a dar las carreras de literatura y arquitectura y también formó seminarios de música. Cabe destacar que todas estas escuelas eran de manera gratuita y Carlos Magno fue uno de los primeros o si no es que fue el primero en proponer un programa de detas. Bueno, existen tres momentos claves para la educación de la mujer durante todo este periodo de tiempo, donde el primero se suscitó en el siglo ocho. Aquí las mujeres decían que cualquier mujer tenía la posibilidad y el acceso a la escuela, ¿no? Dentro de las materias de medicina, perdón, ya se me fue la idea, perdón, filosofía, perdón, después el otro siglo, perdón, el otro evento se dio en el siglo 19, donde aquí ya las mujeres decían que ya tenían la posibilidad de, por medio de ejemplos de escolaridad, de cualquier mujer ya tenía la posibilidad de tener acceso a la educación universitaria. Dentro de estas carreras que se suscitaron era la antropología y la geología. Ya, ya estamos entrando, ¿verdad? Ya. Y posteriormente durante el siglo XX, aquí se dio un aumento para los inventos tecnológicos, se dio la revolución industrial, se dieron demasiados eventos sociales, tanto de hombres y mujeres, pero uno de los paradigmas que aquí puso la mujer fue el aumento de las mujeres universitarias. Unos datos de España de 1900, perdón, del 2019, arrojan que en el año de 1919 y en el año de 1920 estuvieron inscritas 345 mujeres, pero para el otro siglo, que digo, para el otro siglo escolar que fue de 1927 a 1928 ya estaban 1681 mujeres, ¿no? También aquí en este siglo se dio la aparición de carreras técnicas, aquí también hubo una gran demanda de las mujeres y más o menos entre las profesiones que se dieron fueron mecanógrafas, operadoras de telégrafos, auxiliares de enfermería y laboratoristas, ¿no? Bueno, en México es todavía muy difícil precisar el desarrollo de las mujeres en el mundo de las geosciencias, ¿no? Por unos datos, por unas estadísticas que pude recopilar de algunos artículos de España, Inglaterra y Chile, mencionan que solamente dos de cada cien mujeres elegimos estudiar una carrera de geosciencias, mientras que uno de cada diez profesionistas es mujer y cerca del 50% de estas mujeres hemos sentido alguna discriminación en el trabajo, ¿no? Este, aquí en esta, bueno, voy a mover acá, aquí en esta tabla marco algunos valores cualitativos del politécnico y de algunas carreras de las geosciencias como geología, geofísica, topografía, ingeniería civil, geología petrolera, hidrología, paleontología, ¿no? Algo más relacionadas. Aquí este me arrojaron algunos datos de seis décadas del 1960 al 2020 y del porcentaje que de estas mujeres se egresaron en estas carreras les puse el porcentaje real de cuántas mujeres ejercemos durante esta vida profesional, ¿no? Ahorita como por ejemplo en 1991 estuvieron inscritas el 35% de las mujeres de todo con respecto a los hombres y solamente elaboran o elaboran por algún tiempo el 10%. Ya para el 2011 2020 fíjense aquí pues ya hay un de las mujeres que estudiamos alguna carrera pero solamente el 20% ejerce en esta carrera por algún tiempo, ¿no? Son datos muy alentadores una parte porque ya vemos más mujeres universitarias pero por otra parte son datos muy tristes, ¿no? porque la realidad es otra nos titulamos muchas mujeres pero la realidad trabajamos pues mucho menos del 50% ¿no? voy a mover por acá porque no alcanzo a ver este bueno la participación de las mujeres en las geosciencias sin duda está muy muy pero por muy debajo de de los hombres y todavía esta brecha es gigantesca ¿no? todavía vemos muy largo este camino para que haya una igualdad entre mujeres y hombres dentro de las geosciencias laborando ¿no? pero fíjense estos datos del INEGI se me hicieron muy interesantes porque las mujeres aceptan menos del 34% del salario por impuesto igual como les había mencionado ¿no? estas mujeres menos del 20% tienen algún reconocimiento en su trabajo ¿no? y menos como que el 5% se me hace muy alto personalmente pero el 5% llegan a ser líderes de un cargo importante bueno siempre han existido mujeres en las geosciencias muy muy este muy especiales muy maravillosas quise destacar nueve mujeres muy importantes que han sido una inspiración para nosotras por ejemplo Martín a ver si lo pronuncio bien porque es Martínez de Berterau ella fue una mineralogista ella se destacó en la mineralogía y en la minería y en la búsqueda de yacimientos ella se casó igualmente con un mineralogista entre ellos dos estuvieron viajando en los países de Europa no me voy a mover y descubrieron aproximadamente más de 150 yacimientos minerales durante el año de 1640 y 1641 ella escribió varias obras dedicadas para la mineralogía para las minas y para la prospección de yacimientos ella y su esposo fueron acusados y arrestados por brujería falleciendo ella en 1942 después encontramos a Benet me voy a mover un poquito porque aquí como que no la veo muy bien la segunda mujer inspiradora fue Benet ella parte de su vida estuvo recolectando fósiles del cretácico en la parte sudoeste de Inglaterra ella es considerada como la primera mujer geóloga nunca se casó debido a eso tuvo muchas complicaciones y empezaron a decir que en ella no era mujer sino un hombre y debido a la situación social en ese entonces se le negó el acceso a ser parte de la sociedad geológica de 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 Londres ahora me voy a mover porque no veo a ver aquí ya después encontramos a a Charlotte ella ella nació en el Reino Unido a los 27 años ella se casó ella y su marido hicieron viajes entre los Alpes Francia Italia ella se encargó principalmente de la observación de las plantas de la vida de las de estas plantas y de sus especies en las rocas posteriormente tenemos a Emily aquí abajito a Emily Mary Emily ella fue geóloga ella nació en Chester Estados Unidos y fue la primer mujer en obtener un doctorado en ciencias de la tierra y me voy a mover otro poquito porque no veo ok posteriormente tenemos a María Gordon aquí abajito no ella fue geóloga fue de nacionalidad británica y realizó estudios de geología botánica y geología ella realizó estudios en el complejo de las dolomitas en el en los Alpes donde dio a conocer su teoría de la corteza de torsión es decir ella decía que las montañas que se sitúan en los Alpes se formaron debido al empuje a la torsión de la corteza terrestre ella fue directora del museo de ciencias de Londres y fue distinguida como dama comandante de la orden del imperio británico posteriormente tenemos a Vasco Flores Vasco aquí abajito aquí no se mueve tengo algunos problemitas de aquí no puedo checarlas ok ella fue de nacionalidad también británica ella se dedicó a estudiar y empezó con toda su trayectoria perdón trayectoria y sus prospecciones fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en geología en 1993 ella fue aceptada como en la sociedad de geología de américa después de Emily Holmes ay perdón tengo unos problemitas técnicos entonces tengamos un poquito de paciencia ok aquí tenemos a Evelyn Wilson ya más reciente no ya este ya su vestimenta ya está más más adecuada a los trabajos duros de la geología no ella fue canadiense fue la primera mujer contratada en el servicio geológico de Canadá y ella realizó un posgrado en la universidad de Chicago y obtuvo un doctorado en geología posteriormente María Bianca Zita ella fue geóloga y se orientó a la paleontología ella nació en Milán su carrera universitaria la realizó en la universidad de la misma ciudad y fue profesora de la de la materia perdón de micropaleontología y geología minera marina perdón fue presidenta del programa de perforación también fue presidenta de la sociedad geológica de Italia y por último tenemos a María Fernanda Campa particularmente yo tuve el gusto de conocerla tontamente yo no sabía quién era sino que un día vi un grupito de maestros con ella entonces pues pregunté me dijeron quién era y dije wow la vida es cerquita imagínense la vía a dos metros ella para mí ha sido una mujer muy inspiradora para seguir adelante ha tenido ella muchos seguidores ha hecho trabajos de riesgo geológico después del sismo de 1985 ella cartografió las grietas resultantes y lo mismo lo mismo hizo cuando pasaron los sismos del 2017 con ayuda de un equipo de geólogos ella este María Fernanda se dedicó principalmente a las zonas de Tláhuac y de Quiscapalapa me voy a mover un poquito porque no no veo bueno y pues realmente hay un valor de un título en la mujer estadísticamente las mujeres tardamos más en sacar nuestra carrera pero también estadísticamente hay un alto porcentaje de la deserción de las carreras en los hombres entonces ¿qué quiere decir esto? que las mujeres que estudiamos una carrera difícil como las geosciencias pues somos muy perseverantes y no digo nada más en estas sino digo en otras pero ahorita nuestro tema central es las geosciencias entonces eso también nos caracteriza también cuando buscamos algún trabajo ¿qué es lo que dice un título de nosotras? un título dice que es una persona disciplinada constante responsable que no deja medias las situaciones en este caso los estudios es tu carta de presentación un título y sí sí tiene un valor muy importante para nosotras para cada una de nosotros después de de esta carta de presentación es un orgullo y una satisfacción personal ¿no? y también como anteriormente había dicho nuestras mamás no estamos muy lejos de que nuestras mamás tenían unos roles muy distintivos también con nuestros papás ¿no? al obtener un título ¡guau! ¿no? o sea ¿qué sentirán las mamás? ¿qué sentirán los papás? ¿no? que a lo mejor en un principio a lo mejor estuvimos catalogadas como unas hijas que salieron de todas sus perspectivas de roles pero al ver todo este sacrificio que de una u otra forma hemos realizado pues es una gran satisfacción también para nuestros papás ¿no? y bueno ahora sí ya después de cinco o seis diapositivas ahora sí ya entramos a nuestro tema central ¿no? en el mero mi hoyo del asunto ¿no? como como por ahí dicen las geosciencias y en la protección civil ahora las sedes de protección civil han tenido un gran aumento de la colaboración de la colaboración de nosotras las mujeres dentro de las ciencias de la tierra pero no obstante que en las unidades de protección civil locales están todavía en un rezago muy grande pero ahorita en la Ciudad de México lo que son las alcaldías de Iztapalapa Clahuac Miguel Hidalgo Álvaro Obregón Cuauhtémoc por ahí me falta una que otra ya han tenido la inclusión de las mujeres dentro de las geosciencias y lo que apunta ahorita ya con las nuevas leyes que han estado surgiendo de la inclusión de la mujer es de que ya cada vez más alcaldías se están sumando a esto pero todavía hay un gran abismo entre las unidades de protección civil para contratar este tipo de personas dentro de las geosciencias a niveles municipales el gran aumento que ha habido principalmente son las sedes citadinas pero sí hay que poner la lupa en aquellas unidades de protección civil locales que todas todas son muy muy importantes entonces este la ciudad de México está situada en un territorio geológicamente muy complejo entonces tiene un número muy importante de geofenómenos que afecta seriamente a la población por el cual la tarea titánica de protección civil es la colaboración de personas que se integren a las ciencias de la tierra para que tengan esta capacidad de delimitar zonas de riesgo identificar qué tipo de geofenómeno puede ser vulnerable a algún asentamiento de vecinos y por lo cual estas situaciones se deben de poner en la mesa de las autoridades correspondientes para que tomen la mejor decisión protección civil y la inclusión de la mujer bueno posterior al sismo de 1985 se abrieron diferentes áreas de oportunidades las cuales surgieron iniciativas donde el gobierno federal optó por formar un grupo una organización llamado Sistema Nacional de Protección Civil este se fundó el 6 de mayo de 1986 a raíz de eso ha habido demasiadas mesas de trabajo han habido demasiadas áreas de oportunidades las cuales mediante todo este periodo han estado expandiendo estas sedes y pues ahorita ya prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios cuentan con su respectiva unidad de protección civil pero retomando aquellos años de 1986 el Sistema el Sistema nacional de protección civil se estima que estaba concentrada el 98% de los hombres los cuales hacían trabajos operativos búsquedas de rescate hospitalarias realizaban mesas de trabajo para hacer normativas etcétera mientras que posiblemente menos del 2% estaban constituidos de la mujer que realizaban actividades administrativas como secretarias como administradoras pero hospitalarias como auxiliares en enfermería derecho y arquitectura principalmente a raíz del tiempo y tomando en cuenta las nuevas necesidades que cada vez demanda la población protección civil ha creado nuevas áreas por ejemplo las geosciencias la meteorología la cartografía el urbanismo si estamos hablando del medio físico actualmente todavía está por muy debajo de la igualdad de los hombres aproximadamente se estima que las mujeres que laboran en protección civil es el 30% contra un 70% de los hombres todavía hay alguna brecha en esta lista de actividades que se hacen en protección civil les puse unos asteriscos unos paréntesis con un menos y un más con respecto a lo que yo he visto en protección civil más o menos quise equilibrar lo que hay de más y lo que hay de menos por ejemplo las actividades administrativas hay menos hombres que en las actividades administrativas que hacen las mujeres las geosciencias yo he conocido más personas que están ubicadas en las ciencias de la tierra que mujeres que hacen la misma actividad ¿no? igual así en cada uno les trate de poner como un panorama muy general ¿no? porque no se tienen los datos exactos bueno hablando un poquito de la trayectoria que tuve dentro de esta organización primero estuve en la Secretaría de Protección Civil del 2008 al 2009 y ahí conocí a cuatro hombres que se concentraban dentro de las actividades de las ciencias de la tierra y estaban divididos entre geólogos geofísicos e ingenieros civiles mientras que equitativamente habíamos cuatro mujeres que estábamos dividida entre la geología y la geofísica ya para el 2013 y el 2016 que regresé a la Secretaría de Protección Civil solamente había un hombre que estaba orientado a las ciencias de la tierra laboré en diferentes actividades con nueve hombres operativos y solamente yo era representante de las ciencias de la tierra y en Protección Civil que estuve en el 2019 y 2020 también estaba participando un compañero que es ingeniero civil estuve laborando con 17 compañeros operativos técnicos y solamente yo era la representante mujer en las ciencias de la tierra bueno las grietas en la Ciudad de México es un tema muy muy extenso es muy difícil ponerlo en una sola diapositiva pero lo trate de resumir lo más posible como nosotros sabemos las grietas pueden aparecer en cualquier suelo de la de la Ciudad de México tanto como la Custre Transición y Lomas no aquí no puse el cuadrito lo puse en otro ok perdón esta actividad que realicé fue un trabajo muy extenso la Ciudad de México está llena de de grietas donde pueden variar su nivel de peligrosidad tanto como muy bajo o muy alto no ha habido zonas donde he colaborado donde verdaderamente están muy afectadas muy dañadas las casas afortunadamente si ha habido ocasiones que las autoridades nos han apoyado en este caso porque ha habido afectaciones tanto en casas infraestructura urbana caminos obras como el metro del claguac si ponemos un ejemplo ¿no? cuando estuve laborando en la Secretaría de Protección Civil trabajé con cuatro hombres como les repetí la vez anterior que estuvimos en un trabajo muy extenso de cartografía de tomar datos característicos de la zona cuando ya realizamos este trabajo en campo todo lo analizamos en gabinete por medio de sistemas de información geográfica bases de datos mapas temáticos mapas de vulnerabilidad y peligro para poder tener con exactitud el nivel de análisis del riesgo de las zonas igualmente para los años 2003 al 2016 estuve colaborando con una cuadrilla de cinco operativos y yo como solamente como representante en geología y para la unidad de protección civil de clagua estuve colaborando muy estrechamente con seis compañeros operativos y un compañero que su carrera es de ingeniería civil y yo solamente como mujer bueno aquí me voy a mover porque me tapo mucho ok los hundimientos en la ciudad de méxico también es un problema muy muy grave no la ciudad de méxico está expuesta a una a un hundimiento regional que la subsidencia no todo el tipo de suelo se hunde al mismo tiempo hay unas zonas que se hunden más y unas menos como por ejemplo la zona lacustre que más o menos la tenemos por el centro que es este rojito o cafecito no sé cómo lo pueden ver se hunda al año aproximadamente de 21 a 30 centímetros al año las zonas de transición las zonas amarillitas que rodean las sierras se hunden aproximadamente de 11 a 20 centímetros al año mientras que en las zonas de lomas que es lo verde tiene menos vulnerabilidad a este tipo de fenómeno pero si tiende a hundirse de 2 a 10 centímetros al año pero no es la subsidencia en sí la problemática de la ciudad de México sino que son los hundimientos diferenciales que son lugares donde se hunden más rápido debido a diferentes factores naturales y antrópicos como por ejemplo los sismos las grietas la instalación de infraestructura subterránea entre otros ¿no? por ejemplo en esta fotito donde está el compañero bombero hacia donde se va el cursor pasa una grieta a esta grieta toda esta zona de grietas es atrás del hospital general de clagua tiene una densidad muy alta de ubicación de grietas de formación de grietas este camión iba pasando y pues se sumió la parte trasera de la llanta justamente donde pasa la la grieta ese es un factor natural pero también la la región el depósito ya estaba socavado porque también ya estaba fracturado el sistema de drenaje entonces la erosión de finos pues sí es demasiado intensa ¿no? Aquí perdón esta foto es de la alcaldía de Iztapalapa esta esta foto se hundió completamente la casa un metro con 20 centímetros actualmente ya está deshabitado pero pues imagínense ¿no? este este es uno de los problemas que tiene la Ciudad de México ¿no? y pues es uno de los trabajos muy activos para nosotras las representantes en las en los riesgos geológicos ¿no? determinar qué factores están involucrados para que aumente esta problemática que ya está generalizada por medio de la subsidencia ¿no? déjenme muevo tantito bueno aquí este aquí estamos trabajando con unos compañeros de protección civil de claguas dentro de una escuela primaria donde reportaron un hundimiento diferencial estamos tomando algunas medidas mediciones de las características aquí también en esta región para complementar el análisis se tuvo que realizar geofísica con apoyo de la secretaría de protección civil y me muevo ahora de este lado aquí en esta foto donde se ven los pies de mis compañeros es en una zona de transición aquí también la propagación de las grietas está muy denso bueno la densidad está muy alta porque si no se va a ir como aquí este y como les vuelvo a repetir entre los factores geológicos existe ya el factor antrópico aquí pasa el drenaje igual de donde como la foto de aquí abajo que se fue el camión es la misma problemática aquí abajo donde está el hospital es zona lacustre pero a donde yo he visto más problemas de asentamientos diferenciales son en las zonas de transición igual durante el periodo del 2008 al 2009 que estuve colaborando con las cuatro mujeres igual como las grietas estuve elaborando del 2013 al 2016 y el 2019 al 2020 yo fui la única representante en ciencias de la tierra bueno otros de los problemas muy déjenme muevo otro de los problemas muy acentuados dentro de la ciudad de méxico es la inestabilidad de laderas la ciudad de méxico está rodeada por las sierras de origen tectono volcánico perdón y en el norte tenemos la sierra de guadalupe al oriente la sierra de santa carina que es esta al sur la sierra de chichinauxi y al poniente la de las cruces dentro de la zona lacustre hay otras elevaciones volcánicas menores como por ejemplo aquí tenemos en la miguel hidargo el cerro de chapulino de chapultepec ya en iztapalapa tenemos el peñón del marqués y el peñón que diga el cerro de la estrella y para venustiano carranza aquí tenemos el peñón de los baños todos ellos han tenido diferentes eventos geológicos suscitándose deslizamientos flujos de la roca y algunos caídos no aquí en estas fotos les quise demostrar con algunas gráficas ahí se no veo estas fotos fueron tomadas en el 2009 durante la emergencia que hubo en palmitas en iztapalapa aquí hubo un colapso de rocas aquí están los compañeros para que vean más o menos la escala y estuvimos a cargo para el levantamiento geológico y para la propuesta de mitigación igual ocho personas de las cuales de estas ocho personas fuimos cuatro mujeres entre dos geofísicas y dos geólogas aquí tenemos una compañera que cuando estábamos realizando el levantamiento entonces de estos fenómenos de inestabilidad de laderas pues imagínense el nivel de vulnerabilidad que está expuesta en la mancha urbana aquí en esta fotografía tenemos el muro de contención que pues prácticamente a comparación de la densidad de roca es una hoja de papel y hay casas ubicadas a 30 centímetros o si no es que comparten casi el talud con la sala ¿no? entonces sí es un problema muy grave es un problema muy este muy demandante también en diferentes temporadas como por ejemplo en las temporadas lluvias que empieza a erosionar los finos y empieza la inestabilidad ¿no? de las rocas y de algunos depósitos de material aquí en esta fotografía fue tomada me parece en el 2008 estamos con el antiguo secretario en ese entonces mostrándole el georradar que se adquirió en la delegación de Iztapalapa este georradar es utilizado para la medición de grietas y también para las zonas de pendiente bueno aquí rápidamente les puse otro ejemplo este ejemplo es de la colonia Rosario de la alcaldía de Tlapac y se suscitó un flujo de roca y lodo después de una precipitación muy fuerte aquí fue en el 28 de junio estuve laborando con ocho hombres uno de ellos es el ingeniero civil que realizamos el trabajo de cartografía de identificación de las zonas vulnerables y realizamos una propuesta de mitigación cuando se suscitó esta emergencia durante las actividades de la limpia de la atención de la emergencia de la cartografía de la propuesta de mitigación estuvimos involucradas dos mujeres de las cuales solamente yo era representante de las ciencias de la tierra y la otra compañera es licenciada en cartografía aquí en el puntito rojo más o menos se suscitó esta este evento que fue en las faldas del volcán Teucli en la sierra de Chichinau sin perdón aquí tenemos en esta fotografía algunos de los compañeros que están limpiando el lobo donde llegó a las avenidas principales desde las faldas del volcán llegó aproximadamente cuantificamos 3.5 kilómetros de longitud imagínense la potencia de este impacto ahora me muevo que no veo la foto aquí tenemos a la licenciada que estuvo atendiendo la emergencia y durante las limpias aquí tenemos algunos compañeros aquí vemos el cauce del río natural que ahorita ya por obvias razones antrópicas pues ya lo taparon ¿no? entonces cuando hay una precipitación así de fuerte el agua busca su rumbo y pues no le importa ¿no? entonces este se catalogaron varias casillas de alto riesgo se se puso en la propuesta pero pues este ahorita desafortunadamente ya no estoy laborando en protección civil entonces ya no sé qué qué más si yo ¿no? pero sí sí estuvo muy interesante este este fenómeno ¿no? y pues en la fotografía de aquí abajo estoy aquí con bueno atrás está el ingeniero civil y aquí ya estamos realizando la identificación de cada zona para la propuesta de mitigación y bueno bueno déjenme muevo porque hay esta tecnología perdón bueno dentro de las actividades también que se realizan en protección civil entre muchas es la difusión y la capacitación dentro de mi instancia en protección civil impartí ponencias y capacitaciones orientadas a las principalmente a los riesgos geológicos como las grietas como la inestabilidad de laderas y los hundimientos diferenciales y también di una ponencia sobre riesgos sobre la construcción del riesgo entonces este todos los asistentes fueron compañeros de las diferentes unidades de protección civil más que nada estas difusiones y estas capacitaciones tienen el objetivo de homologar los criterios y de unificar el comportamiento de todos estos fenómenos no en todas las alcaldías puede surgir por ejemplo el mismo fenómeno de inestabilidad de laderas puesto que cada sierra tiene su constitución tiene su estratigrafía entonces cuando se presentan factores detonantes entonces su comportamiento es diferente entonces uno también otro de estos fines es eso entender el geofenómeno y más que nada protección civil somos los primeros respondientes ante una emergencia así aquí por ejemplo en esta fotografía estoy con los compañeros cuando les di primero la capacitación en gabinete nos dedicamos a hacer diferentes levantamientos entonces cuando llevamos a las zonas de de riesgo pues aquí ya ahora sí ¿no? este ¿saben qué? aquí tienen su grúcula aquí tienen el metro vamos a identificar qué qué factores son los que se involucran para que se detone más este fenómeno ¿no? aquí estoy platicando con unas personas que fuimos a hacer una revisión dentro de un mercado entonces luego muchas personas te preguntan ¿no? el mercado está afectado por grietas todo alrededor del mercado está muy afectado entonces la misma gente te pregunta y pues sin quedar queriendo como decía el chavo de locha pues le tienes que explicar a la gente qué evento geológico es vulnerable y cómo puede convivir con él ¿no? también de ponencias en el cenapred y pues igual como les había comentado nos íbamos a dar caminamientos durante las barrancas durante las sierras y pues aquí conforme íbamos caminando les estaba explicando ¿no? que la estratigrafía o que los bloques están en cantilíber etc ¿no? durante toda esta instancia que participé de difusión y capacitación solamente colaboré con tres mujeres bueno perdón con dos mujeres una urbanista y una licenciada en administración públicas y solamente yo como representante en ciencias de la tierra y bueno otra de las preguntas que les quiero realizar a ver si ahorita en la sesión de preguntas a ver esta lista protección civil para una nueva sensibilidad yo creo que sí porque bajo mi experiencia yo no he tenido he tenido una apertura con los compañeros hombres han tenido la accesibilidad han estado abiertos para que vean otro punto de vista y creo que también por lo que me han dicho es de que cuando hay o que cuando están trabajando con una mujer también que está abierta a ideas de ellos ay perdón perdón este se maneja mucho mejor el trabajo ¿no? el ambiente de trabajo es mucho mejor y es más más fluido también los vecinos he tenido muy buenas experiencias con ellos por poner un ejemplo ¿no? de 20 revisiones que hacía a lo mejor uno o dos vecinos estaban inconformes entonces yo ya me encargaba de explicarles y pues ya como que agarraban la onda y pues como que decían no pues es cierto ¿no? y pues ¿qué transmite la sensibilidad? que esta sensibilidad la tenemos de manera natural las mujeres algunas las desarrollan más y algunas las desarrollamos menos ¿no? pero tenemos esa sensibilidad transmite confianza transmite liderazgo ¿no? porque imagínense ver a una sola mujer con cinco siete compañeros hombres y que yo esté viendo no órdenes pero liderando el trabajo organizando el trabajo organizando el tiempo pues para los vecinos pues dicen wow ¿no? o sea qué padre que una mujer esté trabajando así y más que nada que se lleve muy bien con sus compañeros ¿no? y también para la imagen de esta nueva sensibilidad también representa flexibilidad ¿no? los vecinos cuando ven a una mujer y les explica y les vuelve a explicar y no sé qué pasa soy mujer y no lo puedo explicar ¿no? pero este pues hay una cierta flexibilidad también para el punto de vista ¿no? que ok están en una situación de riesgo pero pueden hacer esto y esto y esto ¿no? entonces esa flexibilidad pues también la tenemos nosotras también la tienen muchos hombres pero creo que ahorita es una una nueva modalidad de que las mujeres estemos representando esto entonces los vecinos como que quedan un poquito más confiados más confortables ¿no? y pues dentro de toda mi trayectoria he trabajado con un total de 32 hombres de ellos son este seis hombres que han estado orientados a las ciencias de la tierra y lamentablemente pues equitativamente más o menos está también entre mujeres porque he colaborado con cinco bueno con cuatro más yo cinco mujeres ¿no? pero pues todavía falta mucho ¿no? cuando participé con mayor el número de hombres en ciencias de la tierra fue mi primera experiencia fuimos prácticamente un grupo recién salido de la escuela donde nos dieron la oportunidad un grupo y pues nos fuimos como de a montón ¿no? o sea de exalumnos recién graduados de geología y geofísica para le vengan a trabajar a protección civil ¿no? pero después de toda esa experiencia después de que realicé mi maestría sí me ha costado tener oportunidades nuevas de trabajo ¿no? estamos muy muy lejos pero creo que estamos por el buen camino hay que ser positivos no todo es lo malo no todo hay que echarles la culpa a las mujeres y a los hombres que se organizan y distorsionan el verdadero objetivo de la conmemoración del día de la mujer ¿no? no sino que hay que tener una mentalidad abierta ¿no? y hay que tener una mentalidad también de darle el crédito a quien se lo gana entonces este pues hay que seguir para adelante ¿no? para cosechar y más satisfacciones personales y laborales ¿no? una de las satisfacciones que he tenido en protección civil creo que ha sido maravillosa me gusta también mi línea de trabajo en la academia también he trabajado en el ámbito privado y me encanta o sea me encanta hacer lo que hago pero trabajar en protección civil te da esa esencia de que eres productiva de que ayudas a la gente que vas a situaciones donde haya ocurrido una emergencia o donde una calle perdón 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 este o cuando vas en una calle donde está muy afectado por algún tipo de fenómeno y ves a las personas que están en esa situación tan vulnerable y que tú les explicas y que hay personas que van contigo y lloran y están desesperadas y por lo menos ven que haces tu trabajo pero también ven que los ayudas a calmar es una satisfacción muy pero muy muy padre tener ese reconocimiento de los vecinos cuando vas a la calle y te saludan y tú ya ni te acuerdas de la señora o del señor pero luego cuando me saludaban por la calle hola ingeniera cómo ha estado que miras acuerdas entonces ese reconocimiento y ese reconocimiento que te dan tus jefes también es muy satisfactorio es muy padre y pues trabajar en protección civil día con día cosechas nuevos conocimientos lo del conocimiento nunca se acaba y la persona que dice que lo sabe todo no es cierto y pues cosechas experiencias tanto buenas y malas pero día a día eso es lo que te hace forjar tu carácter y lo que te hace ser una persona cada día mejor una persona buena que lo reflejas en tu familia también ¿no? y bueno antes de despedirme quisiera realizar un pequeño reconocimiento un pequeño homenaje del poquito de mucho que se merecen las mujeres que hemos laborado en protección civil no importando la carrera si estamos enfocadas en las ciencias de la tierra si son secretarias si son rescatistas si son administradoras si son secretarias líderes sea lo que sea las mujeres que hemos trabajado en protección civil sabemos a qué sabe esa satisfacción de ayudar a la gente después de tener jornadas muy largas de estar cansadas de estresarnos al final del día hemos hecho compañeras y amigas entrañables y después de esta jornada pues siempre nos despedimos con un chiste nos despedimos con un beso nos despedimos bromeando con un abrazo y siempre va a seguir así cada una en su momento a lo mejor parte a otra sede de protección civil pero siempre esa amistad siempre esas experiencias siempre se van a recordar entonces quisiera hacer este pequeño homenaje y desearles muchas muchas felicidades a todas las mujeres solamente por ser mujer y pues siempre hay que hacer hay que ser valientes guerreras y sobre todo hermosas ante la vida porque se levantan cada día con fe y llevan una lucha día a día con y pues muchas gracias muy bien muy bien profesora excelente presentación muy interesante y llena de verdad procederemos a leer las preguntas que no han dejado en los comentarios la primera podría ser ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido trabajando en el área de ingeniería civil? mi mi experiencia más difícil pues en el ejemplo que les puse en la colonia Iztapalapa creo que ahí fue una experiencia muy difícil si me dio miedo la verdad estaba recién egresada era fue uno de mis primeros trabajos en campo y al ver esa ese escenario de desastre donde se llevó casas completas y lamentablemente hubo pérdidas humanas entonces al hacer ese ese trabajo al estar debajo del talud y que tú oigas cómo cómo se empieza a desbolonar las la tierrita entonces sí fue un momento donde sí la verdad me dio miedo pero también fue muy enriquecedora porque tuvimos un excelente coordinador que nos explicó todo pero sí yo creo que fue mi experiencia más más difícil a la vez pero más emocionante ok otra pregunta es viendo que la problemática constante de las grietas y riesgos geológicos en las edificaciones de la ciudad de méxico es posible proponer una solución final o es algo a lo que se está susceptible todo el tiempo y no va a mejorar no nunca van a desaparecer las grietas siempre van a existir hay ahorita mesas de trabajo para diferentes instituciones correspondientes para mitigar el problema hay algunas zonas que se mitiga con algunas obras geotécnicas y se soluciona pero hay lugares donde se mitiga y a los seis meses se vuelve a presentar el problema entonces el fenómeno de las grietas es uno de los geofenómenos muy complejos ok otra persona dice hoy las noches maestra en algunas zonas fuera del centro de méxico se suele construir viviendas y construcciones en general sin pensar en el riesgo geológico cómo cree que se pueda concientizar a las personas de construir en zonas seguras y no en cualquier zona mira este trabajo debe ser en común en común me refiero a la participación de los vecinos y a la participación principalmente de las alcaldías correspondientes si no ponemos un límite para esto y si no sensibilizamos a los a los asentamientos que están expuestos en un ambiente de riesgo nunca se va a solucionar es una de las tareas titánicas que hemos realizado es muy muy difícil y pues también tiene que ver mucho las situaciones políticas ¿no? entonces este si es un tema un poco no un poco es mucho muy complejo ¿no? pero hay que poner las cartas sobre la mesa esto me refiero a que tanto gobierno y como tanto la población académica se conjunten y entre ellos hagan programas de difusión hagan programas no sé de capacitación para los vecinos ¿no? pero si es un problema un poquito muy difícil ok otra pregunta me obstruo terminación y respeto por la labor que realiza en este proceso de cambio en los roles de género ¿qué perspectivas vislumbra para la participación de las mujeres capacitadas y formadas profesionalmente como tomadoras de decisiones en la gestión integral de riesgos en el futuro próximo he conocido muchas mujeres líderes muy buenas creo que uno de nuestros papeles que tenemos que darle a las mujeres en un pasado que lucharon tanto es la responsabilidad y sacar adelante nuestro trabajo ¿no? y las mujeres creo que realizamos con más detalles de trabajo tenemos como repetía anteriormente una sensibilidad diferente a los hombres tenemos un poquito de más observación tenemos un poquito más de este pues de voluntad no de voluntad sino de motivación ¿no? y más si nos motivan estas mujeres que mencioné en el pasado pues creo que la mujer puede hacer un gran papel todavía estamos en pañales en ese aspecto pero creo que el papel que tenemos que darle a las mujeres del pasado es respetar a cada una también de las mujeres ¿no? ok otra pregunta excelente charla y muy interesante ¿ha tenido algún inconveniente ser mujer y trabajar en este tipo de trabajo ¿cómo pudo dominarlo? mira con mis compañeros no he tenido ningún problema yo soy una persona que soy muy flexible mi manera de ser entonces pues con mis compañeros no he tenido problemas pero sin embargo al contrario si he tenido problemas con mujeres ¿no? ok otra pregunta buena tarde agradezco mucho esa ponencia y siempre sin duda un honor con mujeres referentes en las geociencias que puedan compartirnos experiencias yo estudié ciencias de la tierra en la facultad de ciencias UNAM y esto fue muy alentador quisiera preguntarle ¿cuáles consideras son las principales áreas de oportunidad donde las mujeres podemos tener incidencia en el tema de protección civil en los riesgos geológicos definitivamente la ciudad de méxico es una ciudad muy compleja debido a su geología entonces definitivamente si se dedica a los riesgos geológicos este creo que le va a surgir muy bien porque ahorita ya más alcaldías están sumando a la están involucrando a más mujeres ¿no? ahora un comentario final es de Wendolin Morales dice gracias por incluirme en tu presentación saludos la mejor experiencia está en campo y tres zonas de campo abrazo ok muchas gracias a Wendolin me robé por ahí su foto del face bien ahora maestra Noemi por parte de nuestro capitulo estudiantil agradecemos su valiosa participación y le haremos entrega de este reconocimiento por haber brindado de su tiempo y por impartirnos este tema a ver en un momento muchas gracias muchas gracias a ustedes ahí está ok muchas muchas gracias a ustedes por invitarme por tener este la la iniciativa de de hacer todo este tipo de de actividades para nosotras las mujeres en las geosciencias es una son unas ponencias muy interesantes y más si están lideradas por mujeres pues imagínense no que qué orgullo nos sentimos cada una por representar una que nos que nos representa no entonces muchas gracias a todos ustedes por por todo lo que han realizado hasta ahorita le damos gracias a ustedes por compartir su tiempo y bueno compañeros profesores y público en general que nos escuchan les agradecemos su presencia en esta charla del día de hoy esperamos les haya gustado y recordarles que esta charla así como la de ayer las encontrarán en nuestro canal de youtube donde nos pueden encontrar como sec u hat los enlaces están en la descripción recuerden igual que mañana estaremos presentando a la misma hora la charla uso e importancia de las redes estereográficas como herramientas de trabajo en las geosciencias por la maestra ana gabriela carranza no olviden seguirnos en nuestra página de facebook así como las demás redes sociales que aparecerán en pantalla esto ha sido todo por hoy nos vemos mañana 6 pm hora méxico muchas gracias por asistir muchas gracias a ustedes hasta luego se cuidan mucho